Durante estos días en IMAX Televisión les hemos ido informando del llamamiento del Ayuntamiento de Puerto Llano para realizar un cribado de pruebas PCR por ese pequeño brote de coronavirus en tres bares de Puerto Llano. Pues bien, más de 300 personas, en concreto 374 personas, se apuntaron a este cribado para las pruebas que se realizarán este viernes. Más de 300 personas solicitaron en Puerto Llano la realización de pruebas PCR para detección de coronavirus tras la confirmación de varios casos relacionados con los bares Alzón de la Tapa, en la calle Amargura, Asador, el Rincón de Gemita, en calle Goya y el Mesoncito, en la calle Eduana, según ha informado este miércoles el consistorio. La Delegación Provincial de Sanidad y el Ayuntamiento de Puerto Llano hicieron un llamamiento a los vecinos que acudieran a estos locales entre los días 27 de marzo y 5 de abril, ambos incluidos con el fin de realizar pruebas PCR para diagnóstico de coronavirus. El Ayuntamiento habilitó el teléfono 626-526-314 para que puedan llamar en horario de 9 a 14 horas y de 17 a 19 horas y dar los datos necesarios, nombre, apellidos, zip, DNI, fecha de nacimiento y teléfono. También se puso a disposición la dirección de correo cribado covid arroba puertollano.es. El plazo para poder apuntarse finaliza este miércoles en el horario indicado. Una vez inscritas, se citaron a las personas para realizarle las pruebas el viernes día 9 de abril. En dicha citación se indicará hora y lugar al que deben acudir.